Ciudad de México, el PAN en la Comisión Permanente del Congreso pidió al Gobierno Federal aclarar costos sobre la compra y mantenimiento del avión presidencial ante su posible venta por parte del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. También puedes leer, afina AML o detalles sobre el avión, busca contacto para venta por medio de un punto de acuerdo, el diputado Jorge López Martín expuso que la compra del avión está plagada de irregularidades, de opacidad y de nula rendición de cuentas por parte del Gobierno Federal. FotoAgencia Reforma también puedes leer, apoyas el plan de austeridad de AML o, senadores del PAN lo critican, se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Incluyendo adecuaciones del hangar presidencial. Sedena, y se previó que, al final de ese tiempo, la aeronave forme parte de los activos de dicha dependencia. Agregó, el diputado mencionó que en los anexos del presupuesto de egresos de la Federación PEF-2018, en el apartado de «Programas y proyectos de inversión», del ramo 07 Defensa Nacional, el proyecto con clave 12.071.320.003, adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor, señala que el costo será de 7.560,1 millones de pesos. Cito que, de acuerdo con el PEF-2018, por la amortización durante los 15 años, sumado con los pagos anuales y el pago por arrendamiento, se espera que la aeronave tenga dicha costo. Sin embargo, López Martín indicó que la cifra de los 7.560,1 millones de pesos que se maneja en el presupuesto de egresos de este año difiere del costo total de 6.547 millones estimado en el presupuesto 2014. Esta situación genera dudas por el elevado sobrecosto. Es importante señalar que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Panobras, ha declarado como información clasificada el contrato de arrendamiento del avión presidencial. Dicho banco ha declarado que transparentar el contenido del contrato violaría el secreto bancario y fiduciario, aun cuando estende por medio recursos públicos, advirtió el legislador. Por ello, enfatizó, es preciso que el Ejecutivo Federal aclare a la opinión pública y a la Comisión Permanente toda la información que sustente el proceso de adquisición y de mantenimiento de la aeronave. La propuesta presentada también urge un reporte a la Auditoría Superior de la Federación. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que informe a esta soberanía del estatus que tienen las observaciones que se realizaron en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, 1-4-0-0-0-7-1-0-0-0-0-2-0-1-0-2 que involucra a la Aeronave de Transporte Estratégico para Uso Presidencial y del Estado Mayor, debido a que en su adquisición se presentaron un número importante de observaciones con afectaciones a la Hacienda Pública, y que hasta fecha no se han fincado responsabilidades sancionatorias a los funcionarios públicos implicados precisa. En esta nota, México Política Avión Presidencial Pana MLO